Soy Paula, tengo 14 años, vengo a Estepona, Málaga y vengo a bailar. Yo cuando bailo me meto en mi mundo, me libero y es como una burbuja. En realidad estoy todo el día bailando, piernas para arriba, piernas para abajo. Hace poco gané dos primeros premios en contemporáneo y en jazz y estoy muy orgullosa de eso porque lo trabajé mucho y me sentí que me lo merecía de verdad. Me gustaría ir a estudiar a Londres, a la Royal y una vez terminan mis estudios pues estar en una compañía y seguir bailando y seguir enseñando lo que yo sé. Le va a venir muy bien como persona, como bailarina y sé que va a aprovechar esta oportunidad. Me gustaría enseñarle al jurado y al público cómo vivo el baile.